Cómo comunicarse en una tarea Utilizando Core como plataforma única de comunicación para un proyecto lograrás Centralizar el intercambio de información de los proyectos Tener un registro total y resguardarlo de los mensajes y materiales Estas funciones son exclusivas para los usuarios que tengan acceso a las tareas Utiliza Core como espacio designado para conversaciones Entrega de archivos y solicitudes de cambio Para que todo el equipo trabaje de manera eficiente y organizada en el desarrollo de proyectos Mensajes y etiquetas En la pestaña Mensajes puedes generar un intercambio con los integrantes de la tarea Escribiendo en el cuadro de diálogo Si deseas que el mensaje esté dirigido a un miembro del equipo en particular Etiquétalo usando el símbolo arroba Edita el texto Crea listas Agrega links Y suma emojis También podrás adjuntar archivos desde tu computadora O carpetas nube Todos los integrantes de la tarea Recibirán una notificación cada vez que algún usuario utilice este cuadro de diálogo Haz clic en el botón Enviar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!